Cerca de 150 egresados y docentes recibieron un reconocimiento en el Congreso local, por concluir el segundo taller de litigio en materia contencioso administrativa. El diputado local Héctor Pizano señaló la importancia de realizar las capacitaciones a los egresados de las carreras de leyes, lo que forma mejores litigantes y se fortalece la impartición de justicia en la sociedad, por lo que aboga a que se generen los talleres de actualización como una obligación para la preparación académica y así aplicar los conocimientos de vanguardia que generen las materias especializadas en los temas administrativos. Habla Héctor Pizano, diputado local de Movimiento Ciudadano. La presencia de las autoridades universitarias que el día de hoy estuvieron presentes, tanto el doctor Becerra como quien ha sido maestro y hoy es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, que es sin duda una autoridad en la materia, que es el magistrado Adrián Miranda, fortalecen que en todo el claustro que acompaña a estos estudiantes, algunos de ellos ya egresados de las materias, les permita realmente tener conocimientos prácticos para llevar a cabo con el conocimiento un avance en la materia administrativa. Por su parte, Adrián Joaquín Miranda Camarena, magistrado presidente de la quinta sala unitaria de los Tribunales de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dijo que hay una deficiente atención en los casos que llegan al Tribunal de Justicia Administrativa, a causa de la falta de capacitación a los juzgadores, perdiendo los casos y generando impunidad, por lo que buscarán que se interesen las universidades para capacitar con foros y talleres a los alumnos, funcionarios y litigantes. Escuchemos al magistrado presidente de la quinta sala, Adrián Joaquín Miranda Camarena. Comentar que es un tema que sí se ha puesto en la palestra, que sí está en todos los medios de comunicación, pero que en la praxis se lleva muy poco. Y que cuando llegan temas de responsabilidad administrativa, que como ustedes lo saben también, somos competentes como Tribunal de Justicia Administrativa, pues difícilmente prosperan. Porque los actores administrativos que antes de ello fueron electos, fueron decididos sus cargos por el Congreso del Estado, no han tenido la posibilidad de llevar de buena forma o por buen camino hasta las últimas consecuencias, tales temas, tales casos. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña. Gracias por ver el video.